¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Hola, somos los Pichy Boys! ¡Lunes! Bienvenidos a una nueva emisión de este podcast nuestro que se llama Somos los Pichy Boys. Primo, ¿cómo estás? Aquí, con pocas ganas de trabajar. ¿Pocas ganas de trabajar? ¿Estás pegando el lunes? Sí, me pega, me pega. Es lunes, señores. Hay que ser felices. ¿Por qué siento esto tan alto? Está alto, está alto. Está alto, ¿verdad? Está demasiado alto. Siento todo, Lope. Siento el aire acondicionado. Ahí, máster. No, está abajito. Máster, máster. ¿Ahí? Pero sube bien. Máster. Sí, sube bien. No, yo lo estoy escuchando súper alto. Yo estoy dejando súper explotado. No, ahora ya está bien porque bajé el máster, pero ahorita... Es que Lope, bro, se droga mucho el fin de semana y viene aquí también. Esa, Lope, tranquilo. Deja que le haga su droga. ¿Por qué Lope siempre que viene aquí, esto no está seteado ya para siempre hacer el show igual? Porque siempre... Oye, a mí me faltaban dos cámaras. A mí que Lope se está dando los fines de semana a grabar el cumpleaños y eso con los equipos de podcast. Machete, ¿cómo estás? De lo más bien. Fin de semana pasado por agua y... Eso es un comentario muy mierda. Es una mierda. Pero es la verdad. Estamos inundados. Se fue la electricidad tres veces en la casa. Eso fue de pinga. Eso lo ha dicho todo el mundo constantemente. En los medios de comunicación del año. Fin de semana pasado por agua. Muy visto. Aquí estamos. Bailemos. Estamos en Despierta América. Ta, 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 ta. Y cuando nosotros hacíamos el show ahí... Usted me está comprando un momento. Tú me acabas de comprar a mí personalmente como... Como presentador de Despierta América. Como presentador de Despierta. Eres un Raúl González. Wow. Pero gordo. Cuando era gordo, Raúl González. Wow, gracias, gracias. Porque ellos me pagan muy bien. Dijas así. No te crees. No te crees. No te crees. Sí, no te crees. No te crees. Sí, pero tiene que saber bailar. Tú no sabes bailar. ¿Quién te dijo ti? Que yo no se bailar. ¿Qué te pasa a ti? 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 Machete. Un gran balador. El fondo de la escuela se baila con Micho. ¿Baila con bicho? Con Micho, Micho. No, él es de la salsa over. Él es de la era de salsa over. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Todo bien, gracias a Dios. él no baila tienes el micrófono más despegado que costumbre estoy sintiendo problemas hoy con el programa es López hay un vibe raro aquí pasó algo fin de semana en este estudio se ha movido demasiado tú tuviste sexo aquí porque yo veo que los muñequitos también están como un poco yo lo único que todavía sigo oliendo es el perfume de Shakira eso hace como 40 años estúpido subí una foto de él con Shakira cuando Shakira y esos pies descalzos y ahora hay que aguantarle que conoció Shakira el otro día pie descalzo todavía huelo a su perfume todavía huelo a su perfume este hay quejas sobre tu persona hay una señora en Facebook búscala el nombre de la señora para que le hables a ella directamente porque de verdad que lo que nos están escribiendo la gente tú estás en este podcast porque no hemos encontrado otro productor ahora mismo si y había otro comentario que la tiene chiquita si yo aguanto eso porque eso es una opinión sin base pero la verdad no ofende la verdad no ofende pero que me ataquen a mí personalmente que son las personas menos ofensivas en este podcast como que menos ofensivas derroca la pinga no y tiene base ¿de qué? tiene base de que la tiene chiquita tú no leíste el comentario la señora se llama Rosa Esperanza Muñoz es una señora mayor ya así que respeta a Rosa Esperanza me gusta mucho pero no tantas malas palabras ese es Machete no me gusta tanta grosería su segundo comentario Machete no hay que decir tantas malas palabras son los comentarios que hace la señora Rosa Esperanza Muñoz y después comenta que Shakira le iba a pique de 14 años además de regañar a Machete es participativa participa en el podcast algo que decirle a la señora Rosa Machete tengo que buscarle y eso lo mando ahora por no le mandes nada no le mandes por directo no, no, no ataques a la gente no estás conflictivo no estás conflictivo pero es verdad lo que dice la señora Rosa tienes la boca muy sucia men oye tampoco la señora Rosa puede venir aquí a ofender a uno de nuestros miembros ella no está ofendiendo la señora Rosa dice no tantas malas palabras yo estoy de acuerdo con la señora Rosa para que vea despierta América la señora Rosa yo me he censurado masivamente es verdad masivamente con excepción del podcast el viernes es verdad porque también bien estás un poco molesto sí molesto con alguien del grupo está alteradito no vamos a decir nada pero parece que se hace sentir sin decir sí entonces yo tengo que estar aquí yo tengo que estar aquí aguantando estupideces y que dame la boquita que dame la boquita que dame la boquita dice la Rosa dice la Rosa habla la Rosa habla la Rosa si tú tienes que venir aquí estará gustando las comeduras de pinga de López ok ¿cómo que tú reaccionarías? ¿eh? ay Dios está bien no comas mierda no comas mierda bueno está bien Rosa déjame dedicarte un chiste ay Dios es que es que espera como viene el lunes viene el lunes dedicatoria es que tú sabes lunes pasado por agua ¿qué hace una abeja en el gimnasio Rosa? hace zumba hace zumba hace zumba bloqueado bloqueado hace zumba que difícil cada vez las pone más difícil es que cada vez más tonto está peor que el juego de de Golden Golden State Warriors contra los Celtics no 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 veo el deporte no participo perdieron masivamente ¿de dónde saca la leche Skywalker? vaya ¿de dónde saca la leche de Skywalker? vaya uff espérate te jodí viene con un ladrillo viene con algo de Tatooine no no ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de la qué? ¿del Buffy Way? no ¿de Chewbacca? un aplauso de Chewbacca grande maestro señora Rosa esto es todo lo que crean en tus comentarios bueno vamos con tenidos señores hoy un gran día D-Day hoy un día 6 de junio de 1944 los tropas americanas desembarcan en Normandía y tú sabes hay que reconocer el día como hoy porque no han sido por esos americanos ¿tú sabes cuando esa gente? vano en el mundo esa gente hay una imagen que no han visto mucha gente de desembarco los americanos estos en Normandía eso si tú miras todas las imágenes aéreas hay como unas zangas grandes en la playa ¿sabes que eran esas zangas machete? ¿de qué eran? ¿eh? ¿de qué eran las zangas? ¿eran de arena? machete también puede decir no sé ¿eran de arena? no machete ¿eran de los barcos que estaban? no las zangas esas eran de los huevos que tenían esa gente de el par de huevos que tenían esa gente mira tu ves Rosa ¿tú ves? iban caminando por la arena y eso era huevo valiente como los huevos tuyos pero sin valor exacto conmigo en flota de agua pero qué valientes esos americanos en serio si esa gente no hubieran hecho lo que hicieron en el año 1944 estuviéramos todas ahora mismo hablando alemán esa gente estaban desembarcando y lo estaban matando en el agua mientras que ellos estaban desembarcando viste soldado Ryan ya lo sabemos ya y la morir mayoría te vi en 18 años soldado de soldado Ryan saving prime Ryan si soldado Ryan me dice soldado Ryan y no entiendo tiene que hablarme inglés que joderse ahora con David Beckham con Washington lo mismo con Washington bueno tú sabes que Washington se murió de un dolor de garganta brother tú sabes que Washington lo mismo le va a pasar a López lo mismo le va a pasar a López si no López no pero en serio yo estaba viendo eso ya machete ya vamos a subir el nivel compadre yo estaba viendo eso estaba leyendo que George Washington el tipo le dio un dolor de garganta verdad y el doctor lo mató sacándole sangre para curarle un dolor de garganta que mala medicina se le hicieron a propósito tú crees que le hicieron un sabotaje a Washington si si bueno nada yo tratando algo un poco de cultura por eso es Washington DC Washington dolor de garganta dolor de garganta dolor de garganta la capital eso fue una mierda mira tú sabes quien no tenía dolor de garganta este fin de semana quien la que iba en el carro mamándosela a su jevo y chocaron y chocaron bueno puede ser que si tuviera lo que tenía la garganta profunda lo que si se lo que está el carajo lo que está el carajo es que cuando tú chocas ella estaba haciéndole 6 horas esto no lo dice señores que sale aquí en Miami este fin de semana una mujer venía el hombre venía manejando la mujer venía haciéndole sexo oral y el tipo termina chocando contra un camión de FedEx de frente de frente cuando esta mujer está allá abajo tú sabes dando lo mejor de ella al momento del impacto no se mató esta mujer o si le da por morder cuando cae el impacto eso ha pasado eso ha pasado Dios santo pero lo más interesante es que o sea que tan para atrás de su cabeza debería haber tenido los ojos el tipo de ese broder no esta esta la estaba metiendo ese tipo estaba afuera estaba afuera en otra galaxia le estaba metiendo el butacón del carro por culo literalmente lo mejor para eso son los viejos a los callos como es eso si no no serio en la carretera vieja la nueva no porque en la nueva vale mucha gente pero en la carretera vieja que era una sola avión eso es solo máximo porque no se te para ningún carro al lado y si tienes un carro alto mejor todavía experiencia propia tú estás hablando de eso nunca la ha pasado nunca la has hecho más que manejando cuando a mí me hacen eso a mí las piernas es como si fuera un inválido yo no tengo control en las piernas eso fue lo que le pasó mira el tipo este se fue en blanco es que la gente tiene eso como un chiste y eso no es gracia no porque tú sabes cuando a ti te las piernas te tiemblan tú nunca tú nunca tú nunca lo has hecho en un coche mientras manejas no nunca yo parqueo el coche o el perro a llegar en marchete tú sí lo has hecho tú eres un bellaco tú sí tienes ganas sí pero yo no no pero yo no marchete siempre va yo no lo he dado eso manejando es un peligro tú no lo has hecho manejando nunca no no el tipo está manejando tú ves y después rosa mete esos comentarios pendejos no como el tanto la pinga esta dale a creer por el culo rosa a ver a la señora rosa tú acabas de mandar a la rosa a la señora rosa coge por el culo no machete un poco más de respeto a lo mejor a ella le gusta la señora rosa no tiene la culpa de que Rolly te ha troleado sí machete es verdad tú sabes señora rosa deja acá le pido perdón por las palabras de machete me tiene esos complaints sin base Rolly tú sí lo has hecho me imagino conduciendo no yo manejando si tú manejando que te lo han hecho sí creo que sí crees que sí no crees que sí tú tienes sabes ahora porque tú crees que vamos a para allá para cazar para el centro de la flor y el jay lo primero que vas a costar eso como tú no te vas a cortar de algo como eso no se quiere meter en cantera porque ahora no sabe con quien lo hizo entiende Entonces por ahí es por donde va su historia Pero bueno, fue hace años Tú siempre te excusas como que hace años Hace muchos años López, tú sí me imaginas que tú dejas acabar en el camión ese En que no es 4x4 Yo me he atascado unas cuantas veces ¿Te has atascado? Sí ¿Tú eres el que pide el control también? Chico, sí Pero trato de... De frenar, de parar Un dientazo, esas cosas, tú sabes Te regresan a la realidad Un dientazo Un dientazo y se mete el freno Cuidado, viva, cuidado Cuidado, Alberto, cuidado con los dientes No, tú sabes que tú sabes cuál es una buena técnica Se la voy a dar Tienes que obviamente tiene que ser una carretera Que tú sabes que es larga, tú sabes que es Que no tiene gente a los lados Exactamente Lo mejor que tú puedes hacer es Pones el carro en cruz control ¿Verdad? Y echas el acento para atrás Y olvídate de las piernas No, porque si tienes que estar preocupándote por la celular Y frenar Ahí uno te distrae Ahí uno te va a dar Tú pones el carro en cruz control Y ya tus patitas en el aire ¿Entiendes? Y ya Y vas levitando Y vas levitando ahí Vas manejando nada más Es como inflar un globo Exacto, vas manejando nada más O sea, cuando es el momento Cuando es el momento Cuando es el momento ya que tú sabes Que se te estruja la cara Que parece que te chupaste un limón Ajá Ahí tú lo que tienes que hacer es Tú sabes Me dio que Cuadrar ahí, tú sabes Y ya después Echar Y frena de nuevo Normal Se puede hacer Mucho trabajo Yo espero llegar Pero Pero no tiene nada de pasión Una pregunta ¿Cómo adivinó la policía Que le estaba pasando esto Porque le tuvieron que sacar Los huevos a la garganta A la mujer Yo Yo estaba entrevistándola a ella Rolly tiene un punto O sea, cuando llega la policía El tipo se baja el carro Y le dice Discúlpame Es que Ella me estaba mamando la tranca Y No pude ver el camión de FedEx No, yo creo que Yo creo que Oye ¿Qué clase mamá? ¿Para que tú no veas un camión de FedEx? No, fíjate Que el policía se paró Sí, mira No, tú sabes Que es lo peor Tú sabes Que es lo peor Que no hayan terminado Porque a esa hora Tu choque No Él terminó Él terminó Él terminó Ese cangrejeo Que él le entra Sí Él terminó Él terminó Ese choque fue Porque terminó Sí, sí Ese choque fue Ojo en blanco Patica para el lado Y dale Timón para la izquierda Sí, sí Eso es cuando termina Bueno, nada, señores Ya lo sabe Es peligroso No lo haga No haga esas cosas No sea como Rolly No sea como Rolly Como López Hola, señora Rolly me quería Rolly me nos quería Hacer una historia Dijo, oye Tengo una historia Algo que me pasó El fin de semana Pregúnteme nada más Que fue lo que le preguntó Tu mujer ¿Qué te preguntó tu mujer, Rolly? Vamos a venir Después de este tema A hablar de eso Y López está riendo Como si López Hubiese estado En la habitación también Como si supiera ¿Qué te preguntó tu mujer? Yo estaba Es una carrera de Fórmula 1 Él puede hacer un poca De garras de Fórmula 1 Y me voy a dejar la risa Y está colorado ¿Qué te preguntó tu mujer, Rolly? La gente va a revisar Que nosotros fumamos No, la gente está Completamente convencido Que nosotros fumamos Antes de hacer el podcast Pobre señora Rosa Pobre señora Rosa Mal hablado Esto no es Univision Despierta América, señora Dime, Rolly ¿Qué te dijo tu mujer? Estamos mirando una película Y la para Y me dice ¿Qué no te para la película? Hacete los chistes básicos Por favor, evitemos los chistes básicos Porque si no López se pone ahí Por favor Ok Para la película Y me dice Oye, ¿tú has matado a alguien? ¿Tú has matado a alguien? Yo digo Y me empiezo a reír Porque estaba mirando Una película de Ted Bundy Ok Y yo digo No, no ¿Qué tú hablas? Y me empiezo a reír Me dice No, en serio ¿Tú has matado a alguien? Y yo digo ¿Qué tú me estás preguntando a mí? Dice No, no Pero tú has matado a alguien Y yo le digo ¿Qué tú me estás preguntando? No, porque estoy mirando esta película Y yo digo Este es un serial killer Que he matado 20 gente Y tú me estás preguntando a mí No, es que tú eras un poco loco antes Tenías sus dudas Tenías mis dudas Y me lo preguntó tres veces ¿Y las tres veces? Le dije que no O sea, ella te pregunta en serio Pero A mí eso nunca me emocionó la pregunta Oye, que está A mí me pone un poco Que tu mujer te haga esa pregunta a ti, bro Sí, men Me incomoda Sí, a mí me incomodo A mí la mía nunca me ha dicho nada Al contrario A mí la mía me dice Tú con eso no mata a nadie Es lo que me dice la mía La mía nunca me ha preguntado Oye, es una pregunta bastante Heavy Bien extraña Bien extraña Y que te la dan tu mujer ¿Qué tipo de hombre tienes que ser tú Para que tu mujer te haga esa pregunta? ¿Qué es lo que piensa tu mujer de ti, bro? Sí Porque uno puede hacer preguntas como Tú sabes, oye Tú alguna vez has estado con otra mujer Sí, eso es lo que Eso es lo que yo esperaba Yo esperaba que era como un setup Oye, tú me has pegado tarro O alguna cosa Si tú alguna vez me fuiste infiel Correcto ¿Me entiendes? Tú sabes como Cuando haces los Los light detectors eso Sí Que te hacen una pregunta Que tú siempre tienes que dar la respuesta Estás mintiendo siempre Y así hacen el análisis Si estás diciendo la verdad Yo pensaba que esa era una pregunta Sí Pero bien extraño Bien extraño Sí, yo no sé No le dices a hacerte una pregunta ¿Tú has matado a aquí? No Pero creo que esa tenía que haber sido tu respuesta A ella de una Entonces porque Empezarte a reír Creo que Quedas más sospechoso ¿Tú piensas? Claro No, es que Era una ridiculez Tú sabes Sí, pero bueno Ahora ¿Sus razones tienes? ¿Por qué te estás preguntando eso de ella? También si te responde de una Rápido es preocupante ¿Tú has matado a aquí? No Es como que Ni siquiera te sorprende la pregunta Es como que estás preparado Para dar esas respuestas Es una pregunta muy jodida Y una respuesta Aún más jodida todavía Que te pregunten eso Sí ¿Pero qué carajo vas a decir? ¿Vas a dejar una pausa? No, pero es que es raro ¿Tú vas a decirle mi amor? Yo creo que Rolly reaccionó Como debe ser Uno se ríe Y si tu mujer te hace la pregunta No, la dice el nervio Y tú no has matado a nadie Esa también puede ser risa nerviosa Porque tú ¿Qué nivel de locura tiene mi mujer Que me está preguntando esto? Si tu mujer te pregunta a ti Mike ¿Tú has estado con otra mujer Mientras estabas conmigo? No 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 Pero ya ese no Eso es para problema Eso es para problema No, pero bueno Estamos con Rolly ahora No chico ¿Con el Rolly de Killer? Estamos haciendo un ejercicio Un ejercicio para entender Deja el ejercicio ese Para entender la psicología Deja eso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú has estado con una mujer Estando con la tuya? No, ¿por qué? No, claro ¿Pero por qué te pones a la defensiva? Porque yo estoy viendo Que estás poniendo a Michael En una posición muy fea ¿Y ahora por qué le tiras La mierda para arriba a Michael? No lo estoy tirando O sea, tú reaccionaste como que Sí Reaccionaste raro Defensivo Tú no dijo sí Tú con ese no Tú dijiste sí Muy defensivo Fue muy defensivo tú no Y mira ¿Lope tú has estado con otra mujer Estando con tu esposa? Lope peor todavía Lope ni responde Lope se quedó frizado Lope se quedó frizado Lope le está haciendo un reboot A la computadora interna Lope, pero firmate tú Lope No Esa es una risa diferente Yo pienso que sí Yo pienso que sí Lope lo que está contando ¿Cuántas han sido? Lope 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 Es una risa diferente Es como cuando tú le preguntas A tu mujer ¿Cuántos hombres Había estado antes de ti? Y empieza ¿Los novios cuentan? ¿Los de una sola vez cuentan? Las mamadas cuentan Las mamadas cuentan Para mí yo creo que cuentan Sí Todo cuenta Sí Los besitos no No, los besos no No, los besos no Pero ya cuando hubo Ya cuando hubo intercambio de fluido Intercambio de fluido Imaginar con Sí Sí cuentan Sí Esas preguntas no se hacen No Si tú eres una persona insegura No quieres saber la respuesta Esas preguntas no se hacen Sí ¿Y cuentan las que hiciste Sin sentimientos en el medio Ni nada de eso? Todo cuenta Todo cuenta Sentimientos en el medio Sí Y una mujer se considera virgen ¿Una mujer se considera virgen Si le dieron por atrás Pero no por adelante Bueno, es virgen por Es virgen por adelante Está virgen O sea, tiene Le explotaron las bolsas de aire Pero Todavía anda Tiene el título limpio Sí, tiene el título limpiacito Limpiacito Un leve choque Un pequeño choque ¿Usted piensa que debo hablar Con ella otra vez? Sí, yo pienso que tú Tienes que hablar con ella Y con un psicólogo No ¿Yo? No, no, tú tienes que hablar Con ella A ver por qué Ella te preguntó eso Y tienes que decirle ¿Y tú? ¿Tú has matado a alguien? Tal vez ella quería abrirse Tal vez es una killer Tal vez ella quería abrirse contigo Y compartir el muerto junto ¿Entiendes? Tal vez ella sí mató a alguien A lo mejor ella te está preguntando ¿Tú has matado a alguien? Y si tú le decías ¿Por qué? No, porque tengo un cadáver En la camioneta Y quiero que me ayudes a enterrarlo O yo maté a alguien una vez Y entonces quiero que tú y yo Sabes Tener este secreto No me quiero sentir tan No la dejaste terminar ¿Y si mató a alguien? No importa Bueno, no, depende Pregúntale a dónde lo enterró No, ¿para qué? No, es cómplice Si ya sabe dónde enterró Es un asesorio Ya es cómplice Si mató a alguien Que no te lo diga No te lo diga No, tú no le preguntes nada ¿Aunque hayan pasado 10 años? Sí, sí, sí Ahí no hay Asesino es Ajá No hay Asesino es Cuando te cojan ¿O qué tú crees que Rolio dijo que no? Bueno Ya que te vas a buscar otro apodo Sí Ya eres candelita Ya eres bananero El aterrador Ahora te vas a poner El en tierra muerto El destripador El destripador No, no, que la gente grande Son muy malas Oye, este fin de semana Inundaciones aquí En el sur de la Florida Todo Miami Lleno de agua Por el lío Pasado por agua Del ciclón este Que había dando vueltas por ahí Que al final no fue ni ciclón Ni fue nada Si no fue agua Pura agua Pura Yo no quiero ser hater Pero Cuando veía las imágenes De todas estas personas Que viven en todos estos Barrios fancy Como Brickell Que pagan millones de dólares Por un apartamento De un cuarto Y yo lo veo que no podían Ni siquiera bajar al lobby Porque todo eso se inunda O sea, ¿cuál es la gracia De pagar tan caro En esos lugares Que están secas? Había un Maserati Que estaba en la rampa De un edificio De condominium Que lo estaban empujando Porque estaba inundado En agua O sea Es una buena excusa También para salirte del carro Y eso es un vientecito platanero Porque imagínate Cuando vemos un huracán Por aquí Eso no era ni tormenta Bueno, vamos a estar aquí El huracán Si viene con viento Esa gente no nos afecta Para nada Lo único que nos afecta Esa gente Es la lluvia Es el agua A nosotros sí nos afectaría Si viene el viento Porque vivimos Para la parte más urbana De la ciudad Y si el viento Nos descoja Pero esta gente Lo que nos afecta Es la lluvia Y el sistema Que tienen ellos De drenaje Que están echándole la culpa A la gente Por la basura Porque están diciendo Que la basura Que está agotando La gente en la calle Es lo que está tupiendo Todos los drenajes Que me parece Que es un invento Eso es un invento Yo creo que la ciudad Debería tener Un mejor sistema De drenar Todo el agua Esa, bro En Miami Beach Es un problema Obviate una tormenta En Miami Beach Y empieza a llover Pasará lo que están Pronosticando La gente esta Pacifista De la Tierra y Vaina De que en 40 años Miami estará bajo agua No, bueno Ellos predictan Que es menos Es menos Sí Estará bajo agua esto Correcto Y que hace Broly Tú que trabajas En Real Estate Para Charplain Una compañía Extraordinaria Este, que hacen Las personas Que compran casas Aquí en Miami Y su casa Se le inunda completamente ¿Quién le paga eso después? Bueno, tú tienes Un seguro de inundación No, no, no Tú tienes un seguro De inundación Que te va a pagar Si hay daños Daños Pero que ya El agua Cura tu tierra Y ya Perdiste tu tierra Porque ya Eso es mar ya Eso más nunca va a regresar Bueno, lamentablemente Uno de los problemas Es que cuando La compañía de seguro Ellos establecen En sí El riego Porque el seguro es ¿Cuál es el porcentaje De riego que uno tiene? Ajá Sobre una pérdida Te tienen que cobrar Tanto Para cubrir Todas las personas Que tienen seguro De inundación Aquí en Miami-Dade Que no es posible Nadie podría comprar Casas Porque si te están Asegurando Al deber ¿Por qué? Porque esas cosas Tienen que asegurar No solamente La estructura Pero la tierra Eso es imposible Pero si en 20 años Cuando se inunde la tierra Que es mi pregunta Se llena todo esto de agua Nosotros que tenemos propiedad Aquí en el sur de la Florida Por ejemplo Si aquí se compra una casa En Palmetto Bay Y se inunda eso ¿Para dónde vamos? Si hay una pérdida completa Vamos a decir De una ciudad completa Como Palmetto Bay Vamos a decir Que tú tienes una casa En Palmetto Bay O Gotter Bay No, no Vamos a decir Palmetto Bay Yo lo sé pronunciar bien Palmetto Bay Y todo el mundo Pierde su casa Porque hay una inundación Que el mal No hay ninguna compañía De seguro Que puede pagar Ese reclamo ¿Y qué pasa con esa gente Que tiene su tierrita? Se jodieron No tienen dinero para nada Oye ¿Tú sabes cuánto? Cuando Hurricane Andrew Todas las personas Por eso se creó La compañía de ese Citizens Insurance Que es en sí El estado de la Florida ¿Por qué? Porque se fueron a la quiebra Si hay tantos Reclamos a la misma vez Era demasiada las pérdidas ¿Y tú crees que eso Iba a pasar aquí? Es posible Es posible En los próximos 20 años Sí, en los próximos 20 años Entonces Esa persona que compró Esa casa por ejemplo Para Palmetto Bay Sí Tiene que vender En los próximos 15 años Sí, bueno Están pensando Como Como Si se inunda Palmetto Bay Yo creo que los callos También se hagan a la mierda Es posible Es muy posible Los callos van a ser primero Los callos primero Los callos primero Si inunda los callos Después Y más si tú estás al lado Del océano Ajá Claro Ese sí se va primero Esos son los que están jodidos Esos sí que están jodidos Correcto Pues ya lo saben señores Si usted es una de esas personas Y si tienes hierba de mentira Que absorba el agua Te jodiste De verdad Si usted es una de esas personas Que vive en estas zonas Tienes a lo pendiente Por suerte nosotros vimos No nosotros Sí Sí Kendall ahí no va a pasar Ahí ni llueve Kendall va a ser el próximo Miami Beach Sí El agua tan cerquita ahí Que se va a hacer el próximo Miami Beach O Everglades Park Bueno no Sí Oye Luis Fonsi Estaba gozándose El fin de semana Este el agua Sí Estaba allá afuera de su casa Y con sus botas Ese otro de los que se gastó Como 10 millones En la casa de él Y está inundado hasta Creo que No el vive en El vive en Coral Gables Cerca de la De la costa Eh ¿Tú sabes cuánto En la casa está en Coral Gables Ahora mismo? Un huevo peso La casa de Fonsi Cuesta un huevo peso Más o menos cuánto cuesta La casa de Fonsi ¿Nada que tiene el dado? You really want me to pull it up Sí Busca ahí el precio De la casa de Fonsi Yo digo Yo digo Más de 5 millones 17 millones de dólares Eh 12 millones de dólares 17 No pues tú Estoy ahí con Con Rolly No di un número diferente No estás con nadie Ok 15 15 Vaya 15 Ok El que pierde Se toma 10 vasos de agua Desconectó el cable Y todo Yo van Yo vano seguro Yo dije más de 5 Me acabo en su madre No López no López no está jugando No mal que más de 5 Es una mierda Es muy fácil Eso dije yo Dile un número Mójate 8 8 millones Ok ¿Cuánto cuesta la casa de Luis Fonsi? Machete Es para el podcast este Ok No para el del miércoles Sí Machete Para mí La señora Rosa Así debería comentar La rapidez que tiene Machete Para buscar los temas Saque Lo que la casa de Luis Fonsi Está valorada en 7.7 millones de dólares Dije 8 ¿Qué 8 hay que ocupar? Dije 5 No lo dije 8 Me dijiste Yo dije más de 5 Y me dijiste moja Te dije 8 Tiene 7 cuartos 8 baños No para tomar agua 8 mil ¿Cómo mataste el agua Que estaba afuera Que hace Fonsi? 8 mil 355 pies cuadrados El Machete No es que la vamos a comprar Ya sabes Ahora si tiene porcelana francesa ¿Quieres saber cuánto paga de impuestos? ¿Cuánto paga de tal ser Luis Fonsi al año? Todo esto es riesgo público señor Usted lo puede encontrar Sí, sí Esto no es que hay para irle Más chévere de ser un hacker Y nada de eso Yo soy hacker Que también es hacker También es hacker Sí, sí Mira a ver si te puedes meter en la cuenta de Luis Fonsi Y hacernos un transfer ahí también Estoy en eso Ya que estás ahí Oye, hablando del agua Y tomar agua y esas cosas El condado emitió una alerta Que el agua está con Con suciedad Con caca ¿Ya que nos tomamos? No, del agua Del agua aquí De la playa No te puedo bañar en la playa La playa aquí en Miami No, pero igual ¿Tú has tomado agua en la pila en estos días? Sí, siempre Cuando en un nación No se puede tomar agua en la pila Se contamina todo Sí, sí ¿Tú tienes filtro en tu casa? Sí, claro Doble 51 mil dólares De tal sepa Anual Casi 52 Va a tener que cantar despacito Hasta que Sí, va a estar cantando Un poquitico más rápido Mandaron una alerta Diciendo que en las playas aquí No te podías bañar el fin de semana En estos días ahora Porque había Que mierda Que mierda de ciudad somos Hay que decirlo ¿Hace cuánto ustedes no van a la playa? Yo hace rato Yo llevo más de Con el mal ambiente que hay siempre De 10 años que no voy a mamichos A bañarme en la playa Más de 10 años ¿A dónde tú vas, papi? No, no, no Aquí en la playa ¿A dónde? ¿A dónde tú vas? ¿A dónde a ti te gusta meterte en el agua? ¿A dónde le salga los huevos? Güey, tú ves, tú ves ¿Por qué? ¿Por qué el ataque ese? ¿Por qué? No, yo voy a Sanibel A mí me gusta mucho Sanibel Captiva No, Sanibel A mí me gusta Captiva A mí me gusta Sanibel Y Ana María Ana María Ana María Lo que vas a estar muy lejos I don't care Son como 4 horas It's worth the drive No, no es tanto No, no es tanto Yo me tomé 4 horas It's worth the drive Aparte de que va con el servicio Sí Con el servicio especial A 45 A 45 va Este, pero sí Yo a la playa no voy mucho No por nada Sino por el ambiente Hay mal ambiente En serio En mal ambiente Aquí en Miami Beach Hay un muy mal ambiente Serio, serio Esto dejó Miami Beach Dejó hace muchos años De convertirse en una playa familiar Donde tú puedas ir con tus hijos No puedes ir con tus hijos De verdad que hay tremendo mal ambiente Llegas a la playa Y de repente te encuentras En un video de Buster Rhymes Y si te das cuenta Y es complicado Buster Rhymes tiene como 55 años Así para ir a ese video Ya Sí, pero te digo Así está el crowd Que va allá abajo Este Igual La gente el fin de semana Con la mojazón La llovedera Y la fila para entrar A la club space Daba la vuelta a la esquina La gente con sombrilla Para entrar a Pero esa zona Estaba inundada o no? Pues sí Pero ahí había agua Eso es literalmente Downtown Está inundada Entonces la gente ahí Papi Al contrario Felices Con la cantidad de pepa Que meten esa gente Esa gente está con asormento El agua para la seca El agua para la seca ahí Ahí yo le entiendo Toda la lógica del mundo Está lloviendo Pues vamos para allá Space tiene como un terreno abierto Está como un patio abierto Sí No sé Ahí estaban seguros Sí, tienen Yo lo único que sé de space Yo nunca entré a space Lo único que Es una discoteca aquí en Miami Para los que no son de Miami Es una discoteca que hay aquí Que es muy loca Es muy de pastilla Que yo Eso lo dice Mike Aparentemente Yo me acuerdo que siempre Cuando tú pasabas por space A las 3, 4 de la mañana Por afuera Tú veías 5 o 6 Rescue siempre parqueaba ahí Pero no podemos tampoco Acusarlas a space De que es una discoteca de pastillas Es aparentemente Alegadamente Sí, sí Es de pastillas ¿Tú sabes quién abrió space? Es aparentemente alegadamente Señores y señores ¿Ustedes saben quién? Es aparentemente alegadamente ¿Ustedes saben? Aparentemente alegadamente No, papi Que supa los dos La compañía de los dos Sí, sí, sí Aparentemente alegadamente Aparentemente y alegadamente ¿Qué es lo que te pasa? Pero es una discoteca de pastillas No lo es Es una discoteca para la gente de baile Que se diviertan Un amigo mío Le dio un dolor de cabeza Y le compró a la mujer Que está en el baño Dos hotbills Pero no es una discoteca de pastillas Yo no creo que eso fuera un hotbills Pero son pastillas No es de pastillas Ahí puede ser que le hayan vendido unos hotbills Pero no es un lugar de pastillas Es una discoteca ¿A cuánto estaba el hotbills? A 82 Si te lo dan con 5 pocos de agua Para que no trabajara Te lo dan con unos pocos de agua Pues sí Esa gente estaba en paris Paris duro Estaban duros Con las fiestas de fin de semana Hay gente que no le importa el mal tiempo Sobre todo los que no tienen hijos Yo me recuerdo Antes de tener a mis hijos Que venía un huracán Y a mí Era una fiesta Una vez pasamos En casa de tu papá ¿Te acuerdas? Metido en la piscina Y no nos importaba mucho el huracán Pero ahora cuando uno tiene hijos Que vienen estas tormentas Uno se pone medio que nervioso Entonces quiere que el muchacho esté bien Te pones a buscar comida Te pones a buscar esto Te pones a ver si el generador tiene gasolina Todas esas boberías Si las linternas tienen pilas Si las linternas tienen pilas Todas esas boberías Para que el muchacho esté bien ¿Entiendes? Pero antes a mí no le importaba Pero yo te digo Ya yo le he empezado a coger la vuelta Antes yo me paniqueaba Y me ponía Pero ya no Porque ya me he dado cuenta De que la prensa necesita el rating Entonces yo estaba totalmente seguro De que este iba a ser un vientecito platanero Que iba a ser un día lloviendo Que fue lo que pasó Y ya estaban diciendo Se está formando la posible tormenta tropical Una tormenta tropical Y ya es una tormenta Y va a venir Y va a acabar Vientos de 45 minutos Entonces yo puse algunos canales Y vi Entonces allá los reporteros afuera Con botas de agua Estamos aquí esperando inundaciones Estamos esperando vientos fuertes Yo dije Ya esto es rating ya Dejen el mujer Aquí no se va a comprar nada Pero cuando Cuando vendrá Es que es verdad Porque esto es como Viene el lobo Viene el lobo Viene el lobo Y nunca viene el lobo Así pasó en Puerto Rico Hasta el día que viene el lobo Te digo Yo no juego con eso Porque yo estaba en Cutler Bay Cuando vi un Hurricane Andrew Y es algo que no se ríe Sí Es horrible Te digo Es algo Es una de las experiencias Más malas que yo he tenido En toda mi vida En la casa que tú estabas En el techo Correcto No, olvídate del techo El juego de cuarto Del vecino Entró por la ventana De tu casa De mi casa Y tumbó el drywall ¿Era mejor que el juego de cuarto Que tú tenías? Sí, sí Sí Tú me contaste Que habían hasta barracudas En tu piscina Sí, había barracudas En la piscina Y no Y lo más cómico era Que mi abuela Le ponía los tapes A las ventanas Y dice No preocupes Mira, ahora vamos Oye Eso Justo cuando empezó Hurricane Andrew Lo primero que fue Fueron todas las ventanas Se explotaron así Sí, porque cuando aquello No había tanta cultura Es Choters No, no, no No había nada de esas cosas Igual que la gente Que le ponen playbook A las ventanas Eso es una pérdida de tiempo No Por afuera Por afuera La tabla entra por y para allá Como si fuera una gaética Sí, sí Contra el playbook ese No hay break Pero Es mejor que nada Bueno, es mejor que nada Pero inviertan en Choters ¿Sabes? Yo no doy ventana impacto Porque son bien caras Pero por lo menos Vetele unos Choters A la casa Y hay que protegerla Si usted vive en el sur de la Florida Usted tiene una propiedad Y sabe Tiene una casa Es más Hasta si estás rentado En una casa Usted tiene que tener esa protección Porque es lo que dice Rolly Cuando el viento rompe las ventanas El techo es lo primero que se va Porque hace como un cabón de aire ir Y levanta el techo ¿Se apuente hecho Rolly? Completamente ¿Dónde caíste Rolly? ¿Dónde caíste tú? Tú sabes Tuvimos que entrar Yo y mi abuelo Mi abuela y mi hermano En el carro Dentro del garaje Y yo me recuerdo Que nosotros teníamos un pastor alemán Y mi abuela no quería Que entre el perro Entonces yo he fajado con Yo he fajado con mi abuela Y yo tratando Y tratando de abrir la puerta Imagínate Se estaba el El garaje Era como una lata Se estaba envolviendo Solo Y el carro empezaba A brincar para arriba Era horrible Porque yo no juego con eso Justo cuando viene un huracán O dice que viene Yo me voy Yo me llevo mis hijos Y me voy Pero también Hurricane Andrew Ha sido El más grande Que ha pasado por aquí O sea Una categoría Cinco Cinco Y porque no había más categorías Y después de Andrew Fue que hicieron Los nuevos códigos Para las construcciones Porque se dieron cuenta Que los códigos que tenían Era una mierda Cuando pasó Andrew Arrasó Dejó literalmente O sea Parte de Miami Que era un campo así completo Déjame ponértelo en esta Ahora que tú dices Los códigos Las propiedades aquí en la Florida Las casas de dos pisos Son de bloques Cinder blocks Primer piso Y segundo piso Por ahí para arriba Vete a verlas hablando Porque tú veas Son de madera Primer piso Y de ahí para arriba Es madera Madera Y hay edificios Que yo les enseñé en foto a ustedes Que el edificio completo Es madera Pero por ejemplo Yo te digo la verdad Hay códigos aquí en el sur de la Florida Que yo todavía no les tengo su confianza Hasta que no vea Que ven un monstruo de esos grandes Y los pruebe Porque se hicieron código después de Andrew Pero no ha venido un huracán Como Andrew después de Andrew Gracias a Dios Yo sé Pero no hemos podido probar Esos códigos todavía Esos códigos están Bueno sí Igual que los techos aluminios Que están haciendo ahora Que dicen que son muy buenos Y que tienen 50 años de garantía Pero todavía no ha venido un huracán Para probar los techitos Eso es verdad Es que también Andrew Fue una tormenta única Del mundo No había uno Cartiguría al 5 Eso no existe Bueno Ha habido Sí Pero no que partiera la ciudad a la mitad Si ven Si ven La vista Arial Del satélite Hablando ya Del tamaño del huracán Comparado con la Florida Oye Da miedo Y el ojo entró por ahí mismo No pero Y eso es una de las cosas Más interesantes Cuando tú estás Dentro de esta casa Y era como Estaba un diablo afuera Y la casa temblaba Y todo volando Por todos los lados Y de repente Estoy en el medio del ojo Y salgo Y era Yo nunca Olí aire así Tan fresco Era impresionante Y no había También la cantidad de pego Que se han tirado No 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 también También Pero no Era Y después un poco rato Vuelve la tormenta Entonces No Entonces la parte mala Es la camina trágica Es la parte mala Eso sí lo que destruyó Todo Todo Acabó con todo La parte sucia The dirty side The dirty side Yo si hubiera un huracán De esos Grande Grande Yo lo primero que hago Es ir al Departamento de correo Y comprar muchos sellos de correo Muchos sellos de correo Y cojo Y le pongo el sello de correo A todas las cosas que hay en mi casa Con la dirección mía Para que me las manden Después donde lo recojan Sí Y los sellos que me quedan Me los mando de culo Pues si me voy yo también Me devuelven para mi casa ¿Quién se va aquí Si hay un huracán grande? Yo me voy Yo me voy Yo me voy de una La gente debe de irse Para el carajo Si viene algo Yo me voy de una Si viene un huracán De más de categoría 3 Un 3 me faga con él Un 3 me faga con él ¿O es un 3 duro? No, no Un 3 está bien 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 Ya como casi 100 millán Sí, pero está bien Pero un 3 se puede pasar Pero el problema también es O sea, si el huracán Mira lo que pasamos este fin de semana En mi barrio Eso fueron La electricidad Tres veces Sí, para mí En el barrio tuyo Ok Y eso nada más lluvia Imagínate lluvia Lluvia Y viento Tus cables en tu barrio Están soterrados ¿No? En áreas No es nada En áreas Sí Cuando hay inundaciones Se afecta mucho Si esto al lado Pienzan Pienzan Todos los cables Están por abajo A meter corte Y todas esas cosas Por eso también Porque si no Mira ¿Qué tiene que ver Yo no entiendo eso Dice que si no Soterrados Los cables Se los llevan En tu barrio Qué estúpido Es un niño chiquito Dice Roli Que si Lope Está al noveno grado Honestamente Dice Lope Que los cables En casa Están aquí Por abajo Si no se los fachan Te vivo en un mejor barrio Que tú Lope Lope Y Mangogiles Te está haciendo única Déjalo No, yo sí me voy Yo no me quedo Contra un huracán Si es categoría 3 Si me quedo Porque yo le tengo Más miedo a los bandidos Que al huracán Pero ¿Qué tú haces Si tú tienes una familia Bueno, mira Tú tienes una familia grande ¿Qué tú haces Si nada Le tocan los hijos A tu ex Y te vas a ir De la Florida Te vas a ir de la Florida Por el huracán Mis hijos están conmigo En caso de emergencia Mis hijos están conmigo Bueno, pero la madre También quiere venir Entonces todo el mundo Tienes que rentar Algo grande Para meter a todo el mundo No, mami Que se busca la vida Pipo Mami que se busca Yo me quedo con mis hijos Yo me quedo con mis hijos Y yo cuyo con mis hijos Y mis hijos, tú sabes ¿Qué va el parido? ¿No vas a traer la ex? Ya el traje de la ex Lo tiene la nueva Si hay hasta un derrame Nuclear de eso Ya no le sirve el traje No, tú lo que haces Es que, por ejemplo En mi caso Ajá Mira, cuando vino Cuando vino el huracán Aquel grande Isma ese Ajá Nosotros nos fuimos todos Para mi casa Porque mi casa En aquel momento Era la más grande Entonces metimos Toda la familia Y mi abuelo Que le andaba como 5 strokes Que no habla muy bien Era jefe de comunicación Leí un radio Leí, abuelo Si nos caes esta mierda arriba Tú eres que tener que llamar a los bomberos Hijo de puta Me decía Porque no sabes No habla bien Pero tú haces un plan, brother Tú haces un plan Hay que tener planes Yo todos los años Hago planes con mi familia Con respecto a las tormentas Hay que ir para casa de fulano Todo el mundo tiene que ir para ahí Si se va la luz Se va la corriente Se caen los teléfonos Aquí nadie tiene líneas De tierra en la casa Nadie tiene líneas De tierra en la casa Y ese es el problema Y como Marquito Estaba preguntando Ah, si es un categoría 3 El problema es Dios no quiera Entra Vamos a decir Una mata Y te abre Una ventana Como impacto Porque, oye Puede pasar Y entra el aire Y entra el aire Se explota Se explota El techo ¿Me entiendes? Pero la ventana impacto Está hecha para eso Un categoría 3 La ventana impacto La fuerza que va a tener En la tabla Esa no te va a romper La ventana impacto 120 No, no pasa No la pasa 120 Pero no la pasa La ventana impacto No la pasa Pero si Pero traes a la ex O no la traes Pero ahí sí Te sigue con lo mismo Que no traigo a nadie Compadre Tú vas a meter A las 5 mujeres Que tú has tenido En tu casa Y me han cogido Hay que Tú sabes Qué plan Y la vecina Pero si vienes un ciclón Tú vas a meter A las 5 mujeres Que tú has tenido En tu casa Yo creo que tuviese Una conversación Bien Civilizada Eh Apá Que civilizada Tú Con la mierda Nada más te sabes reír Y contar chiste hermano Tú vas a tener Conversación civilizada Hay que civilizarse Caballero No, hay que tener planes Yo lo digo a todos ustedes Señores Tengan planes En tu familia Macheri Tú eres el plan En tu casa La dominicana Está incluida Anda Está creepy Qué creepy Está Clase Comadura De mierda Como se va a comer Mangú En temporada Una gana Que se machete O sea Ignóralo Mangú 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 Ignóralo 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 Bajrugído Asia Ah sulfurura Ah Bajrugído Bajrugído HCarlugído ase Gracias Ok, bueno Macheri En tu familia ¿Cuál es el centro de emergencia de todas las casas? Todo va, mira, alrededor de la tierra. ¿Eres tú la cabecilla? ¿Tú vas para tu casa o vas para casa? No, no. ¿A dónde van ustedes cuando hay una emergencia? No, yo me quedo en mi casa. ¿No se juntan? ¿No se juntan? ¿No se juntan ustedes? ¿Roli, tú en tu caso? ¿De qué? ¿Cuál es el centro de emergencia? ¿Tu casa? Mi casa. ¿Tu casa? ¿Pero te quedas tú solo con tu esposa y las niñas o viene más alguien de tu familia? Típicamente mi hermano. Tu hermano va para allá. Sí, porque tu hermano necesita asistencia para sobrevivir. Sí, sí, sí. Da easy. ¿Por qué lo mataste hoy? Oye, ¿dónde está el hermano? El hermano es aleico a todos. Pero bueno, casi a todos. Pero anda con un Epipen y todo para apoyarse. Entonces, nosotros compramos a este tío unos sanduichitos de miga. Que eso es argentino, una cosa que hacen muchos los argentinos, que es muy rico. Entonces, estamos comiendo un sanduich de miga. Michael le digo, le voy a llevarle un sanduich de miga al hermano de Ralea, Richard, que está aquí con nosotros. Se lo llevo. El tipo coge el sanduich, le mete una mordilla. Y cuando le mete una mordilla, me mire y abre los ojos. Esto tiene huevo. Pero con la boca llena. Entonces, yo le digo, no sé. Yo nunca había comido sanduich de miga. Esa es la primera vez que lo pruebo. Entonces, el tipo tú ves que abre el sanduich y va pedazo por pedazo, oliendo así. Entonces, empieza a ver una gaveta, a buscar la jeringuilla, para allá meter la inyección. Y buscando el cabello, dice, ah, no, no tiene huevo, no tiene huevo. Y se lo sigue comiendo. Entonces, yo le digo, Richard, pero si tú tienes ese problema, ¿cómo tú le vas a meter una mordilla primero? Antes de revisarte. Antes de revisarte, antes de preguntarte. Los gordos somos así. Pues nada, este, pendiente, pendiente. Yo creo que este año se iba a ver un huracán grande. Yo tengo la impresión. Pues como empezó la temporada. Sí. Lleva un día nada más y ya vino la primera pendeja de eso. No, no, declararon el primer día de los huracanes y el tipo estaba ahí esperando en la esquina. estaba ahí en México. Ah, estaba ahí. En México, estaba ahí en México. Estaba ahí dos ventas. Yo creo que este año va a haber un huracán fuerte. Predicen siete. Sí, yo espero que va a haber uno y me hace falta para decir algo el techo. No, brother, no. ¿Cómo tú vas a pedir eso para acá? Eso destruye la ciudad. Eso avanza en la economía de la ciudad bastante, a mí me siento. No. Sí, sí, claro. Yo no sé quién. No, y más cómo están las cosas ahora. La misma de Biden, la del tesoro, la vieja esa. ¿Vieron lo que dijo la vieja de Biden? La de tesoro. O sea, la secretaria del tesoro. La secretaria del tesoro que tiene como 80 años porque este país lo están moviendo los viejos ancianos. O sea, si tú eres un político de 50 años, tú no pintas nada en este país. Espera cumplir 70 para que te empiecen a dar cargos. O sea, los viejos que corren en este país, y los viejos que están corriendo en este país, ahora esa mujer acaba de decir que... Janet Yellen. Yellen. Acaba de decir, no, que nosotros lo que pasa es que... Chicos, nos confundimos. No sabíamos que iba a ser tanta la inflación. Sí, sí. Va a ser que nos confundimos. No sacamos bien las cuentas. Yellen tiene 75 años, la señora esta. Yo pienso, y lo dijimos en Twitter a él, que debería haber un límite de edad para tener una oficina pública en los Estados Unidos de 65 años. Sí. De 65 años. Ese es el límite de edad. Después de 65 años, gracias, te fuiste. Igual que en cargos públicos, deberían tener un límite de 15 años. Después de 15 años... Yo no entiendo esta gente que llevan 40, 50, 60 años ahí. Y tú sabes, ahora mismo el país te lo está corriendo un viejo de casi 80 años, la tesorera tiene 75, cuando miras por ahí para allá, esa gente que tienen que ofrecer. Ponte a pensar, esa mujer no está haciendo planes de 10 años. No. Cuando tú cumples 75 años, tus planes de vida son a mes que viene o a la semana. Llegar a la semana que viene es un logro a los 75, 80 años. Tú no... Ahora mismo uno... Yo, por ejemplo, tengo 35 años. Yo he hecho planes en mi vida... Estás destruido. Yo he hecho planes en mi vida a 65. ¿Entiendes? 30 años más. Sí. 30 años más. Y de ahí veo... Fíjate que no estoy planeando ni para 70. Estoy planeando 30 años más ahora. Esa gente que tienen para ofrecer. Sí. Y más allá es que ya no ven las cosas igual tampoco. Ya como aplican los conceptos, estamos en un mundo que estamos progresando mucho con la inteligencia artificial. Y que ya a ese nivel no pienso que tienen ya la habilidad de en sí desarrollar un plan para largo plazo. Deberían ser todos los políticos de este país deberían ser gente joven. Sí. Y del mundo entero. Deberían ser gente joven. Con ideas nuevas, progresistas, ¿sabes? No con esa... Con esa retórica ya antigua ya. Esa mujer, de verdad, esa mujer todavía piensa que la Coca-Cola vale un peso. Y, ¿sabes? Están con esa mentalidad de viejo. Sí. De cosas de viejo. Aparte con una vieja que estaba hecha allá. Ya sabía tener todo el dinero del mundo. ¿Entiendes? Es falta gente joven con hambre. No tanto hambre si no se ponga a robar los cabrones. Lo que está del carajo es que ella sale abiertamente y dice me equivoqué. Nos equivocamos. Sí, nos equivocamos como cojones. Te estás equivocando pero estás acabando con un país en tu equivocación. Si usted es la persona encargada, ¿cómo que usted va a decir que se equivocó? Es que mira... ¿En qué carajo vamos a confiar, men? Exacto. Es que el presidente Biden estaba en el Congreso mientras que todavía estamos en la guerra de Vietnam. ¿Me entiendes? Y ese es el problema. Número uno, un político toda su vida no ha hecho en sí nada menos hablar porquería y ya está viejo y él está mal. ¿Me entiendes? Hace falta un presidente joven, bro. Sí. Ni siquiera ni republicano a mí no me importa. Obviamente yo voy a votar por mi partido cuando es el momento de ser presidente. No quiero influir ahora en mi comentario pero me gustaría tener un presidente joven, tener una gente que se para ahí tú sabes y ser un tipo que proponga resultados y proponga resolver las cosas. Y que ha hecho algo en su vida. Exactamente. ¿Me entiendes? No ser un político, no ser una de estas postalitas que está hablando porquería y... A mí me gustaría que Elon Musk fuera el presidente. Sí, alguien así. Yo sé, no puede porque es subafricano pero alguien así. Un tipo que tú sabes hasta mismo Jeff Bezos que tiene muchas cosas de las que yo no comparto con él políticamente hablando, pero eso es gente que han hecho algo en su vida. Por eso también el tiempo que Trump fue presidente el país le fue también. Trump lo único que podemos extrañar son los tweets groseros pero el país estaba bien. El presidente más joven que hemos tenido ha sido Theodore Roosevelt que entró a 42 años de edad. No, Kennedy. No, Kennedy fue el segundo y el tercero fue Obama. Con 43 años. Roosevelt. El tercero fue Bill Clinton. Y el cuarto fue Obama. No, Ulysses Grant a 46. Y el quinto fue Obama. Hasta que no es Obama no va a parar así que tú sigue ahí. Y el quinto fue Obama. ¿Quién fue el quinto? ¿Eh? ¿Quién fue el quinto? Barack Hussein Obama. Ah, ¿ves? ¿Ves? Un aplauso. Está claro que era el tercero. Rupert fue presidente. No, Pei. Apláudeme que no te has hablado de tu chiste de mierda que... Teddy Rupert fue presidente de la nueva república en Cuba, ¿verdad? Fue presidente en 1800 y pico. Mira, chequéate ahí. Yo creo que... No, él fue... Sí. En el Spanish American War en Roosevelt. Sí, en el presidente y Grant fue el que hizo el ferrocarril para el oeste. Ulises Grant, ¿verdad? Y Trump fue el número 45. Así que estamos jugando a adivinar cosas de presidente. Hay quien sabe cosas de presidente. Hay quien sabe cosas de presidente. Y Washington el uno. Vaya. Sí. ¿Y el 6? El 6, el que también dice fue ahí. Oye, hay un parásito que dice que si se te mete en el cuerpo te crea una esquizofrenia. Esto es lo que tiene López. El parásito se te mete en el cuerpo y te crea una esquizofrenia que hace que te veas más bonito. Ah, no, pero yo soy bonito natural. Exacto, tienes el parásito. López tiene el parásito. López está explotando el parásito. No, López tiene el parásito que piensa que es comediante. Al parecer que es tus parásitos es lo que tiene López. No, este parásito igual es la historia porque me resultó súper extraordinaria cuando la vi. Hasta me preocupé porque a veces yo también me miro con el esposo y me creo lindo. se trata de Toxoplasma Gondi así se llama el parásito un parásito protosario capaz de infectar a todas las aves y mamíferos incluyendo el 50% de la población humana mundial. Sin que muchos lo sepan pues esta enfermedad no causa síntomas. No siempre representa síntomas pero cuando los hay pueden ser severos. Se cree que está relacionado un desorden neurológico con la esquizofrenia y hace que las personas que lo poseen crean que se ven mejor parecidas que lo que en verdad son. ¿Ok? Si usted es una persona que todavía a todo el mundo le ha dicho que está feo con cojones y de repente se mire en el espejo y se ve lindo usted tiene este parásito. ¿Cómo se llama? No, no sé. Ya lo leí una vez. Toxoplasma. Gondi. Gondi. Ah, el Gondi. El Gondi. Si usted tiene el Gondi el público debería votar aquí en el grupo quién es el más feo al más bonito de nosotros para ver quién es el que tiene el parásito. Porque el mejor parecido es el que tiene el parásito, ¿no? O el más feo. No, no. El más parecido. El mejor parecido. No, porque el más feo va a perder dos veces. Ah, ya es feo y también tiene parásito. El que tiene el parásito definitivamente es López. López no es feo, men. López se ha casado muchas veces. O sea, muchas mujeres lo han encontrado. Tiene mucho pío. Tiene mucho pío. Sí, López tiene mucho pío. López es un tipo sexy. ¿Viste? López es un tipo que las mujeres y los hombres también lo encuentran sexy. ¿Tú sabes cuánta cuánta gente caben en una manguera? Hay machete. Además es muy inteligente y gracioso. ¿Cuánta gente caben? Muy carismático, el niño. Sí, sí, sí. Tiene un salamero. A ver, López, ¿cuántas personas caben en una manguera? A ver, sácate. Un chorro, mi hermano. Un chorro. Un chorro. Y después la señora Rosa Melano, esa no quiere que tú un chorro. Ah, bueno, está bien. Un chorro. Este es López, vamos a despedir ya, hijo, porque yo creo que ya con esto ya hemos quedado. Yo creo que con esto ya hemos quedado. Señores, pendientes, pendientes que esta semana vamos a tener grandes cosas pasando en este podcast. Van a venir grandes personalidades también. La semana que viene tenemos muchos invitados en el programa y recordarles que nos puede seguir en lospitchyboy.com. Ahí tenemos todas nuestras plataformas. Entra a lospitchyboy.com. Ahí va a poder consumir todo el contenido, contenido exclusivo que está solamente en lospitchyboy.com y usted puede bajar todos los podcasts. El disco de López, las personas que están preguntando, viene, lo estamos produciendo. Lo que pasa es que López, que es ingeniero de sonido, se grabó muy mal el disco. ¿Quién lo está produciendo? ¿Emilio Estefan? No, Emilio Estefan no. No, porque si no, queremos coger algún dinerito el disco, ¿entiendes? Si nos produce a Emilio. Si tío se mete ahí no cogemos nada. Si tío se mete le vamos a tener que pagar nosotros para que no cogemos nada. Así que nada, señores, pendientes, los queremos mucho. Cuídense. Somos lospitchyboys. Conéctate y verán con lo que viene Haciendo chicha y hoy no hay quien lo frene Con Ale y Maikito Siempre te entretienes Que te entretienes o si no hay quien lo frene Pre cv y